Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contemplados, todos a bailar Yo a la noche Primera Clase, te invita a disfrutar Con ocho parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, seis músicos, diez canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola que tal familia Primera Clase, ¿cómo están? Yo soy Javier, hoy 5 de julio, estamos en el cumpleaños de Mayra Alexandra Un regalo muy especial de parte de su familia El mejor estilo del Mariachi Primera Clase ¡Buenas! 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 Yo estoy muriendo por culpa de tu querer Dí que me quieres mucho como yo te quiero a ti Dí que me quieres mucho como padecerte de mí ¡Buenos aplausos a que se escuchen! Ahora sí, probando, probando, uno, dos, tres, probando, probando Ahora sí, por favor, repítanme el aplauso para nuestra hermosa cumpleaños ¿Dónde están? Nos llamamos Alexandra, ¿cómo te gustan más, Alexandra o Mayra? Mayra Para ti, de parte de esta familia, bueno, pero antes de eso vamos a cantar en Happy Verde, ¿listo? ¡Javi Verde, y toro! ¡Javi Verde, y toro! A Navy Verde, y toro! ¡Javi Verde, y toro! Que los cumplan felices, que no vuelvas un tiempo Que los sigas cumpliendo hasta el año 10 Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo, que Dios te regale la libertad Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo, que Dios te regale la libertad Caeimos a intentar una canción, reventemos Vos el duro les ponemos su cumpleaños Ponte siempre con amor, nos felicitamos Que los cumplan felices, que la mujer no tiene que evitar Que de mi parte nada de la vida le faltará Y que los cumplan felices, que los ponemos en esta reunión Que nos cumplan feliz y feliz Si, si, nos mandas en estar con Tus amistades, llegamos aquí A partir de esta gran bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que a muchos más Que lo haré tener Que beber bastante Porque a mi parte También terminaré Mil felicitaciones Que tus abrazos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Con muchísimo cariño Pero aquí las palabras hermosas ¿Quién las va a decir? A ver La mamá O alguno de los presentes que le está dando esta hermosa regalo Para no pelear todos Eso, las tías Eso, las tías El pollo Pollo, diga algo Algo No, yo tengo palabras No, yo tengo palabras Tú, tú Yo, yo, yo Primero que todo, gracias a todos por estar aquí Y pues a Mayra le queremos Desear un feliz cumpleaños Que la pase muy feliz Y pues espero que esta no sea la primera de las últimas Que la mamá ha sido Muchísimas gracias a ti ¡Bravo! ¡Bravo! Sí señor, qué bonitas palabras, ¿no? Se inspiró el hombre Y con muchísimo cariño Las tenía planeadas, ¿no? Y la mamá también Sino que todavía no se está preparando No, yo le quiero decir a Mayrita que Dios la bendiga Y a todos Y a todos los que nos están acompañando Gracias por estar aquí Y nada, pues que feliz cumpleaños ¡Bravo! 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 Bueno, pero violemos la cuarentena un poquitico Y pasan las tías, la mamá Y abrazan, por favor A esta hermosa ¡Bravo! 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 Bueno, esta canción de parte de tus tías, de tu mamita Porque tú eres un precioso ángel Que te ama con el ángel por el corazón Así que ese fuerte aplauso para este precioso ángel Hoy hace algún tiempo que yo vi nacer A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas, regalos y cosas Como muestras de amor Maira Maira, hermosa Maira Maira empezó a decir mamá Sonreíe, juegui duerme en brazos de papá Le regalan su cuna De mirable abrazo a unos Que bendijo su cual Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la bella del eterno para ser la luz Y uniré mi sendero para ver mejor su amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para ser de mí disteza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Que es flor con perfume a par Su aroma fue solamente amor Maira, la preciosa Maira No me estés en cuenta si les soy un bonito que se escuche Gracias Seguimos conmigo No me estés en cuenta si les soy un bonito que se escuche No me estés en cuenta si les soy un bonito que se escuche Con mucho cariño Hermoso cariño Hermoso cariño El cielo ha llegado El cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para ti El aplauso es bonito Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como un niño Cuando hago juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Gracias, señor Bueno, seguimos de canciones, ¿están los hermanos por ahí? No tiene No tiene Bueno, los amigos Tampoco Tampoco tiene Tampoco tiene amigos Por favor, los amigos Uno por uno A ver, la familia, claro Vean la familia Y está bien bonito Porque eres una gran hermana Y tú eres una gran amiga Así que es con mucho cariño para ti Dice así Me gusta Bien, ya está armado Мне gusta Vaya, ya está armado Para este lado Es con mucho cariño Y a la nueva Vaya, ya está armado Camila, ya está armado Vaya, ya está armado Vaya, ya está armado Y a la casa ¿Qué es eso? Ay, ya me Tú eres mi amor, mi alma, realmente una amiga Que en todo camino y correnada está siempre conmigo Aunque eres mujer, aún vienes aún más de mi vida Aquellas que me dan su amor, su respeto y cariño Recuerdo que antes pasamos, no hay dos momentos Y tú no cambias la corpulta, es que fueron los vientos Ves tu corazón de plaza, de puertas abiertas Tú eres mi mente más cierta y no es incierta Claro que sí, para ti, gran amigo Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como María Chihuvenil ¡Primera clase! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga ¡Primera clase! Recuerden que vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Le mando la certeza que siempre estuviste a mi lado, no preciso ni decir todo eso que te digo, pero espero así sentir que eres tu mi gran amigo, no preciso ni decir todo eso que te digo, pero espero así sentir que eres tu mi gran amigo Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar, sabes una cosa No encuentro las palabras, mi verso rima o prosa, quizás cuando una cosa te lo pueda decir, sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón me empieza a notar, sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en esa rosa, la lluvia que te encuentro en la piel Gracias al cielo por haberme conocido, por haberme conocido Gracias al cielo y le pongo las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa Bueno familia, alguna canción que quieras escucharte, dedicarlo a bailar, alguna en especial Algo así, alguna en especial Si me pongo algo para bailar Para bailar, claro que sí, saquemelo a bailar cada caballero por favor Y eso dice, es ausente. Y a mí se me aseguraba, que no te volvería a ver. Con esta mamulita corta pa'l amanecer. Con esta mamulita corta pa'l amanecer. Ahora para otro lado, para otro lado, para otro lado. Vente, 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 vente. Esta mamulita reluciente, de la nube colorada. Si tienes amor metiente, con calesos de tirada. Te tengo el candado, te entiendes, te entiendes, te entiendes. Te tengo el candado, te entiendes, te entiendes. Vente, 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 vente. Es un gallina. Viene, champirito. Una nadie es capitán, nos venimos a brindar a tus amigos y parientes. ¡A cumplir! ¡Vale, vale! ¡Ven, ven, ven! ¡Salté, salte, salte! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Llora en pudrido de esperanza de tenerte entre mi brazos y ese río de Dios! Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo que lograr, que lograr Yo me perdí la esperanza de que un día me quieras, que algún día me quieras Tal vez el plano serás mío, yo seré que yo lo diga, yo tengo que lograr como lo sé Dejándome por ti, te lo pedí, te lo descansaré hasta que se hagan más Pues no me gustas, ya sin tiempo, mucho tiempo atrás y listo Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano va a ser el tuyo, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano va a ser el tuyo, mío tú serás Y esta mañana la familia tiene todo su colección, vamos a ver el de las tres Se puede contar de sí, se puede contar de sí A mirar, pulito, se va 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 a mirar, se va a mirar Si me dijeron bien, a ver, ¿quién lleva por ahí Chabela? ¿Quién la embarró? ¿Alguien la embarró por ahí? Que lo saque, que lo saque, que lo saque, que lo saque A ver, tú y yo, no sean creyentes, no sean creyentes, vamos todos juntos, no pasó nada Ay, Marita Y la soberana si no me quieres, será que me ingresas antes de mí Ay, Marita Ay, Marita, Marita, Marita Ay, Marita Es el hombre que yo llevo Bueno, damas y caballeros Todos ustedes presentando el show del mariachi Por favor, todas las damas, quiero que se aprendan los siguientes pasitos Pero en especial, exclusivamente Marita Pero va a aprender, claro que sí Y ya no le tienen miedo a nada Damas y caballeros, con ustedes el show del mariachi Y un, dos, tres, mariachi Primera clase Y eso, todavía no se lo aprendieron Tengo que venir una tienda y más Y el siguiente pasito a veces sí, así que aprendieron Y un, dos, tres, mariachi Primera clase Se lo vale el perro 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 Fuerte el abrazo, Marita, por favor Que se escuche Bueno, Marita Vienes a bailar con nosotros Pero por favor, necesito que me saques También cuatro damas que vienen a bailar Te saque a las elecciones Una, dos, tres Y... No tiene que venir eso Ella las tenía claritas ya No tuvo que elegir, ahí estaba, eh Por favor, cada una se hace al frente de un mariachi Pero primero tú El que tú quieras El más guapo El más macheto Es... Uy... Y ustedes Cada una Uy... El que quiere, el que quiere Uy... Con además la cintura Muy bien de la cinturita Muy bien de la cinturita Muy bien de la cinturita Y vamos a imitar los banditos del mariachi Desde el zapateo Hasta el baile del perro Bueno, primero vamos a ir con el zapateo ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Y un, dos, tres! ¡Madre H! ¡Primera clase! ¡Ey! ¡Eso sí! Uy... Así se lo aprendió ¡Bien! Porque hay altos ¡No! ¡Y un, dos, tres! ¡Madre H! ¡Primera clase! El baile del perro El baile del perro Plum, que lo baile la Welbler gado El baile empudado Mal, mál, mál Mudra El baile del perro El baile del perro Que lo baile la boats Letá El baile empudado y me despierto y en mis sueños tengo peor y te digo mira se puso del color del vestido y en mis días de mi dolor y me despierto y en mis sueños tengo peor y te digo ay, ay, golosa ay, ¿quién fue? a esa mano se andó a los muchachos, ¿no? las dos, las vi, las vi echa, echa, echa uy, no, uy quiero que otra vez, uy, a por frente y yo te digo ay, my life y el aplauso para ella, voy a tomar así dentro el aplauso por favor para ella realmente encantados de estar aquí compartiendo con ustedes como si es en serio unmodo que es en serio no, unmodo que no no, 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 no no, 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 no bueno, lo prometido deuda que hacemos entrega de este bonito mariachi no, pues quedarte porque eres tan joven este bonito mariachi que gracias ¿Qué pasa si alguien nos puede buscar con uno y a ver? A ver el híjalo, el híjalo, el híjalo, el que usted quiera, ¿cuál quiere? El híjalo, 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 el híjalo. Uy, que le quiera agarrar el instrumento, ¿usted había visto un instrumento tan grande como ese? Uy no, que son garros. Yo me quedo con el de chiquito. Uy no, el de chiquito, mirala, uéjalo. ¡A la topi! Quiere que dé la vuelta, quiere que dé la vuelta, ¿sí? ¡Vuelta! ¡Vuelta! No, no llovieron, hay cosa impresionante, ¿no? Bueno familia, de esta manera nos despedimos. Bueno, está bien, está bien. Pero como toda esta vida tiene precio, ¿por qué condición? Necesitamos, por favor. Que bailemos todos los de chiquito. Eso, tiene que ver. No está gente mucha recocha. No dejan trabajar. Bueno, necesitamos, por favor, que nos muestren tres celulares que está exigiendo al mariachi juvenil primera clase en las redes sociales. Puede ser Instagram, Facebook, Youtube. Que nos muestran ahí rápidamente. A ver, a ver, a ver. Mariachi juvenil primera clase nos pueden encontrar. Bueno, a continuación vamos a ver el show de Martín Elías. El show del cantante del mariachi juvenil primera clase. ¡jsá! ¡天 более dos... ¡sí! ¡jajajajaja! ¡ santos mas diliciosos! quantities ¡ lentos mas diliciosos, buenas dias! Vamos con esos datos, con ese internet Uy, uy, no No, no, no se está siguiendo Sí, sí, sí Háganle que chalazan una vez que nos llamamos Ahora sí No, no, sí no somos Mariachi juvenil primera clase Mariachi juvenil primera clase Mariachi juvenil primera clase También nos pueden encontrar como mariachi juvenil primera clase Ah, siguiendo por ella También mariachi juvenil primera clase Van dos, sí Tres, uno No, no, van cinco A ver, a ver, a ver Uno, dos Mientras tanto pueden ir pensando en la última canción que se deben escuchar De pronto una canción para cantarla Para editarla A ver eso, mariachi juvenil primera clase Mariachi juvenil primera clase Mariachi juvenil primera clase Mariachi juvenil primera clase Pusimos a la familia hacer tareas Mariachi juvenil primera clase Mariachi juvenil Y nos corchamos, mira Dos, yo sí lo sigo pero yo no tengo datos Ah, es que los datos están lentos Ah, ya ¿Cuánto veces se manda? Uno Uno Uno, cuatro Uno, cuatro, ya, 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 ya Ya, 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 ya Uy Ahora sí, ¿qué canción? Bueno, una canción de pronto para dedicar Ah, también, también tu hijo te está regalando esa serenata También si una canción del príncipe Le quisiera dedicar también Con mucho gusto O de pronto alguien desea escuchar otra canción Tenemos Mátalas El camino de la vida le hace falta un beso Un millón de primaveras Prometo O de pronto Qué bonita es esta vida ¿Cuánto? Mariachi loco ¡Mariachi loco! ¡Mariachi loco! ¡Mariachi loco! Este quiere seguir haciendo twerking Sí, sí, sí Vamos a desarrollarle ¡Mariachi loco! Tú me traes un poco al otro Un poquitito Estoy adivinando ¿Qué quieres ir pagando? Así estoy celebrando ¿Qué me abriendo? ¡Un poco al otro! Bueno, damas y caballeros Presentando con ustedes El show de zapateo del mariachi Juvenil primera clase Único, irrepetible Inconfundible Exclusivo del mariachi Juvenil primera clase ¡Nos acompaña con las palmas! ¡Para! 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 ¡ No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram. Primera Clase, en Viva, disfrutar.